Así es, Heber, decirte que ha sido una temporada muy complicada, prácticamente todavía ni termina el mes de marzo y ya tenemos al día de hoy contabilizados 61 incendios con poco más de 3.000 hectáreas de afectación. Para ser concreto son 3.032.30 hectáreas afectadas. Esto es muy desproporcionado en comparación al año pasado. El año pasado para estas fechas llevábamos 40 incendios, hoy tenemos 61. El año pasado para este día teníamos 1.126 hectáreas, hoy se duplica la cifra, hoy tenemos 3.032 hectáreas. Y bueno, tenemos un incendio activo en el municipio del Mezquital, tenemos dos incendios más que están bajo control, uno en Mezquital y otro en Durango. Ayer se prendió prácticamente, es algo recurrente cada temporada de incendios Santiago-Vallacora. Por fortuna toda la noche trabajaron nuestras brigadas y ahorita está controlado en un 70%. Lamentablemente el Mezquital sigue siendo el municipio con mayor número de incendios al día de hoy. Son 26, tan solo en el Mezquital, de los 61 que llevamos, 26 son del Mezquital, 6 en Canela, 6 en Durango, 6 en Pueblo Nuevo, 4 en San Dimas. 58 incendios forestales activos registra actualmente el país con 1.421 hectáreas afectadas, de acuerdo con el monitoreo de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal. Entre el 8 y el 21 de marzo, los incendios forestales crecieron en un 66%, al pasar de 400 a 667 casos registrados en 23 entidades del país, de acuerdo con el reporte semanal de incendios. A la fecha se han visto afectadas 22,246.84 hectáreas y en un 33% la causa ha sido intencional. Los estados donde se ha registrado el mayor número de incendios es el de México con 203, Tlaxcala con 63, Veracruz con 61, Morelos con 61, Chiapas con 50 y en Durango, al corte de ese entonces, con 48. Al respecto, la secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, Claudia Hernández Espino, reiteró el llamado a la ciudadanía a cuidar del ecosistema, evitando tirar desechos en los diversos parajes que tiene la entidad. ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica estar alerta en cualquier momento, porque la condición climatológica, los fuertes vientos, el pastizal crecido, que es un material orgánico de mucha ligereza, que en cualquier momento puede desbordarse con una colilla de cigarro, un cerillo, una fogata que no esté bien apagada, se desbordan de manera importante. Pues hacer el llamado a todos los paseantes, los visitantes de los centros ecoturísticos, de los parajes de nuestra sierra, a ser muy responsables con el manejo de fuego, a ser muy responsables con no dejar basura tirada y, bueno, en todo momento, en caso de ver algún incendio o cualquier cantidad de humo por la carretera, inmediatamente hacer el reporte al 911 para que nuestras brigadas, bueno, puedan actuar de manera inmediata. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Gracias.